... Daniel, contanos sobre las actividades que está ofreciendo San Fernando a sus vecinos. Empiezan ahora a partir del 16 de abril, empiezan los talleres municipales y las escuelas de arte. Este año lo que tiene la modalidad que estamos implementando en el municipio de San Fernando es talleres que tienen que ver con las sociedades de fomento, los clubes de barrio, todas las instituciones intermedias que existen en el partido. Y después a nivel municipal lo que organizamos son seis escuelas de formación en artística. La carrera dura tres años. Los talleres son talleres que tienen que ver también con las disciplinas que los Juegos Buenos Aires, que eran los antiguos torneos bonaerenses, ahí en la provincia, cosa para que después todos los sanfernandinos tengan también la preparación y las ganas de lo que quieran poder competir en ellos. Los talleres están pensados en base a lo que un barrio necesita o quiere. Nosotros este año lo que trabajamos fue a demanda, para decirlo de alguna manera. No estamos enviando ningún taller a ningún lugar donde la gente del barrio no quiera participar de ellos. Para esto se hizo todo un trabajo de un mes y medio aproximadamente con las sociedades intermedias, en las cuales son las que van a ser las receptoras tanto de los alumnos como de los profesores. Se va a firmar un convenio. Algún taller puede no funcionar por alguna otra razón. Este taller automáticamente se daría de baja y comenzaría la nueva propuesta que el barrio tiene. Todo esto ahí está en la página de San Fernando Municipio. También hay una página de cultura que es donde está toda la información de los cursos y los lugares. En principio las inscripciones para las escuelas de arte se van a hacer en el Teatro Martinelli, acá en la calle La Valle. Y las de los talleres de la zona 1, para decirlo de alguna manera, se va a hacer en el museo, acá en la calle Tuzangó. Es como una primera etapa, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, nosotros vamos a ir agregando talleres y se van a ir agregando cosas a los talleres, seminarios, clínicas, a partir de cómo va el funcionamiento. Los talleres se van a ir viendo a partir que van funcionando. Y también por eso tiene que ver con la demanda que nosotros vamos a ir teniendo. Para, justamente, administrar el recurso humano y económico desde una forma totalmente distinta. ¡Suscríbete al canal!